Tal cual ocurre cada dos semanas, los días martes, viene la doctora para hacer Hola Vecino, este ciclo tan exitoso y que tiene tanto llamado de la gente porque tengo muchas preguntas para hacerle, doctora. Qué gusto que haya venido. Patico, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás? El señor Osvaldo. Sí, lo conozco. Es un referente del periodismo en Córdoba y él tiene mucha historia y trayectoria en la televisión cordobesa y en este canal. Seguro. Es un honor estar. Extrañamos a Centeno también. Por supuesto. Y sustituible. Y acá con Patico que es el Tom Jones argentino. Siempre le digo. Eso es brillo. Tengo una onda Tom Jones. Canchero. Cantaba bien Tom Jones, ¿no? Sí, toda la onda. Bueno, ¿cómo anda? ¿Usted bien? Muy bien. Tengo muchas preguntas para hacerle. Una que me llamó muchísimo la atención porque vi un video acerca del cuento del tío que vuelve en el tema inmobiliario, que yo me quedé helado. Dice, ¿cómo es en las operaciones inmobiliarias el cuento del tío? Mira, una denuncia bastante grave al programa, que saben que tocamos este tipo de temas, donde hay una nueva modalidad del cuento del tío y ahora en este momento con tanta especulación en la parte inmobiliaria y con esa confusión que tienen las personas de no saber dónde invertir, se presta muchísimo a este tipo de situaciones. Y programas como este son de vital importancia para que la gente aprenda, caiga en cuenta y sepa cómo manipular una situación que puede ser perjudicial y puede convertirse en un estado. ¿Y qué pasó? Ocurre que un señor jubilado ve un aviso en internet muy económico de un inmueble, 450 mil pesos, una oficina de 40 metros. A la venta. A la venta en una zona del centro, en una galería muy conocida. Entonces, él se comunica con la persona que le ofrece ese inmueble en venta y cuando llegan al lugar, la persona no muy normal en su comportamiento, al finalizar de mostrarle el departamento, ellos le dicen, bueno, vamos a pensarlo, está muy bien el inmueble y esa persona se queda dentro de la oficina. La que ofrecía. La que ofrecía el inmueble. Entonces, la oficina. Entonces, se queda dentro de la oficina y les dice, me colaboran para abrir la puerta, pero denle patadas a la puerta. Entonces, el señor dice, no, yo no le puedo dar patadas porque rompo la puerta y no tengo el dinero para pagarla. No, no interesa, rompan la puerta, denle patadas. El señor iba con el hijo y el hijo le dice, no, bajemos y llamemos a alguien que le ayuda o a un cerrajero. Claro, como ella simuló haber quedado encerrada. Exacto. Cuando salen ellos para el ascensor, la mujer se da cuenta que no hay forcejeo de la puerta y comienza, sale de la oficina y comienza a gritar policía, policía, policía. Cuando cruzan las tres personas, clientes y supuesta vendedora en el ascensor, le dice, si usted quiere que yo no lo denuncie por violencia de género, decir que usted me golpeó, me tiene que dar 12 mil pesos. Y ellos quedan, nos enviaron parte del video que pudieron grabar porque fueron con la policía. Y ellos quedan en shock y no entienden, piensan que, el señor me decía, pensaba que era una broma realmente. La mujer baja, bloquea el ascensor, ellos no toman ese comentario en serio, comienzan a bajar por las escaleras, me dice yo mira a otros inmuebles a ver qué más se vendía, qué otras oficinas o si había algún departamento en esa galería. Cuando llegan efectivamente hay dos policías, lógico, la policía al ver a una mujer alterada, hoy como está la situación. Y que lo agarraron a los desprevenidos. Claro, van inmediatamente a auxiliarlos porque la policía en Córdoba es muy solidaria con este tipo de cosas, cuando ven a una mujer en una situación de riesgo. Entonces ella baja y le dice, sí, ellos me golpearon, miren las cámaras. Entonces le dice, ¿cuáles cámaras? Las cámaras que están aquí, que graban. Entonces miran los policías las cámaras y ven, pero vemos a los señores que hablan, como que tratan de hablar con usted a través de la puerta. No, porque entraron y me golpearon. El señor a punto de darle un infarto porque es un adulto mayor, en ese momento fue como un milagro que ocurrió. Llegaron dos señores más que les había hecho lo mismo a esa persona a las 10 de la mañana. Con la policía, me decía, parecía una redada de antidrogas, de todo, porque llegaron con mucha policía. Ellos dicen, mire, ella es la mujer. Entonces ellos dicen, a nosotros nos está culpando de esto. Y estos hombres que llegan le comentan, nosotros tuvimos que pagarle 12 mil pesos. Entonces la grabamos, grabamos a la mujer en el bar de la galería. El chantaje, grabaron el chantaje. La extorsión, que sería una extorsión. Una extorsión. La grabamos y estábamos esperando que ella volviera a la galería o que volviera a algún lugar y de casualidad volvió hoy. Entonces tengan mucho cuidado, señores y las señoras que están en el otro lado de la pantalla, porque desafortunadamente es una nueva modalidad que utilizan el inculparlos de un delito que puede estar en flagrancia, como que alguien golpea a otro, como que lo amenaza. No, es tremendo. Y nadie quiere pasar por estar en una estación de policía porque lo imputen, porque lo reseñen, que es lo que llaman comúnmente pintar los dedos. Nadie quiere pasar por eso y terminan cediendo a decir, bueno, yo prefiero dar un dinero y me libro de esta situación. Aparte voy con las redes sociales, te escrachan y ponen, me pegó, me golpeó, me tocó, me intentó violar. Tienen un gran poder las redes sociales y el derecho a acceder a la justicia de una manera muy irresponsable. Alguien puede destruirle la imagen a la otra persona por el motivo que quiera y hay que tener mucho cuidado cuando vayan a mirar inmuebles que los vean económicos, cuando escuchen un discurso no muy coherente, vayan acompañados y prefieran retirarse del lugar y no quedar como solos porque pueden prestarse para algo así. Fue muy grave, muy muy grave. Lo ideal, digo, al punto que hemos llegado, sería que si uno va a ver un inmueble bajo esas circunstancias, debería ir acompañado, en mi caso, yo por mi esposa. Claro. Que haya una mujer. Es lo conveniente. Porque si uno va solo, normalmente uno va solo, van por ahí dos hombres que quieren poner un negocio y si los atiende una mujer que tiene estas intenciones que está contando la doctora, y es un problema muy grave. Ah, de parte es un rubro en el que trabajan muchas mujeres. Claro. Es muy común que te atienda una inmobiliaria, digamos. Y esto no es alguien que pertenezca al colegio de corredores o que sea una persona vinculada al rubro de la parte inmobiliaria porque son personas extremadamente serias, muy profesionales. Hay una regulación bastante intensa con los martilleros y los corredores. Existen dos colegios. Esto ocurre y después el señor me comentaba que el portero les decía que ella era como una señora que cuidaba esa oficina. Claro. Entonces, tengan mucho cuidado. Justamente acá me requieren, ¿cómo sé si es una inmobiliaria o un martillero matriculado? ¿Cómo sabe la gente? Es muy importante porque precisamente, este caso se lo comenté a una reconocida inmobiliaria de Córdoba y me decían, el colegio de martilleros y de corredores está siempre al pendiente de todas las publicaciones que se hacen y envían carta de documento a quienes no estén matriculados. Así que cuando ustedes vean un aviso, miren que digan, martillero, el nombre de la persona, el número de la matrícula o inmobiliaria tal. Cuando es directo el propietario, que puede ocurrir y sea una persona de bien que esté vendiendo su inmueble, confirmen y vayan con alguien y acompáñense de una persona. Pero preferible con una inmobiliaria, estén tranquilos, que sea alguien que esté matriculado y muestre su matrícula en el aviso clasificado. Y que además sepa del tema, ¿no es cierto? Bueno, hoy mucha gente está eligiendo hacer operaciones tanto de compra y o venta como de alquiler fuera de inmobiliaria porque se agrava el costo. Sí, la comisión no es tan alta, pero en este momento donde todo el mundo quiere ahorrar sí le representan dinero. 5% sobre todo el contrato. Exacto, en el alquiler 5% y en venta 3%, que un 3% impacta porque estamos hablando de ventas que ya superan los 10 mil dólares o cifras. 3% comprador, 3% vendedor. 3% vendedor. Son 6%. Exacto, así que cada vez que vean un aviso sospechoso, puede que sea una persona que no quiera tener una inmobiliaria que interceda. Vayan acompañados, tomen sus recaudos porque estamos en una época donde todo el mundo quiere ganar dinero y aprovecharse. Hablando de porcentaje, justamente acá tengo una pregunta que dice expresamente, cuando se renueva el contrato en el mismo departamento donde estoy, ¿hay que pagar la comisión igual? Sí, sí, quien les alquila la misma inmobiliaria legalmente sí, porque se genera un nuevo contrato, puede que el inquilino, al llegue nuevos garantes, puede que el inquilino cambie las condiciones contractuales, entonces sí, se debe pagar de nuevo a la inmobiliaria la comisión. Pero, ¿qué ocurre cuando tienen un inquilino que ya hay una relación con la inmobiliaria? Y si es un buen... Le cobran menos, claro. Ah, eso. Le cobran menos, existe, sabemos que la parte civil tiene, es acuerdo entre las partes, entonces le dicen, bueno, le cobramos la mitad, es un buen inquilino, volvemos a revisar garantes porque es lo que corresponde cuando hay un nuevo contrato de locación y se bajan muchísimo los costos. Pero la inmobiliaria, si es a través de inmobiliaria que cobra una comisión, tiene el derecho de volver a cobrar todo, porque es un nuevo contrato, sí. Hay, hay... Todos los contratos en materia de locación caducan, hay renovación contractual, pero como se tienen que poner de nuevo las garantías, los nuevos parámetros, el nuevo costo, es un contrato nuevo. La gente dice, renové contrato, no, vuelve a firmar un nuevo contrato porque tiene otras, otras pautas, tanto de fechas, de valores, de garantes, entonces es un nuevo contrato. La demanda para alquilar departamentos ha caído. Patico está muy curioso con la demanda porque yo creo que él debe tener una cantidad de inmuebles. No, ojalá, tengo mucha gente que... Cuente, Patico, acá con nosotros todas las inversiones que tiene. Bueno, ya le voy a entregar todas las propiedades a Ángela para que me maneje. Sería un honor, Patico, pero dime. ¿Qué pasa con ese tema, con la demanda de alquileres? Mira, hoy creo que después de todo este remesón que hubo con el tema de las elecciones, la gente está como siendo más consciente que si se pone a especular mucho no va a alquilar y se va a quedar con sus inmuebles muy lindos, pero sin alquilar. Entonces se ha bajado, han cedido las partes, tanto los inquilinos han entendido que la persona tiene derecho a cobrar un alquiler un poco más actual porque la devaluación afecta a todos y el propietario ha entendido que el inquilino no puede llegar a pagar lo que realmente costaría un inmueble. Entonces creo que se está nivelando. A mí me parece, desde el punto de vista inmobiliario, que ha sido un ejercicio interesante que no lo vi antes, que la gente está siendo como muy consciente de ayudar al otro. Como que teniendo una postura más, vámonos al término medio, gano y gana, pero no vamos a tomar ventaja porque van a perder. Ni el uno va a alquilar, ni el otro va a vender, ni el otro va a comprar y se van a quedar en un limbo. ¿Pasa lo mismo con las ventas también? Sí, con las ventas también pasa lo mismo. Y las inmobiliarias están siendo más laxas con el tema de las, si bien a las comisiones las regula el colegio, martilleros, para que no haya una competencia leal, están todos siendo como más laxos para que el mercado se mueva. Bueno, tengo una última para la doctora que es muy interesante. Si nos piden señar o nos interesa señar una operación, sea venta o alquiler, ¿qué debe darme la contraparte? Diferencia entre seña y reserva. ¿Cuál es? ¿Qué cantidad de preguntas? Yo tengo una tos, una sed que me va a dar una tos en cualquier momento. Y no tenemos agua hoy. Nos tiene castigados el productor, mire, el productor nos tiene castigados. No, mentiras. Mira, te comento, seña y reserva son dos cosas que se utilizan cuando vas o a alquilar un inmueble o a comprarlo. Es como el pacto que tienes con la otra persona de que va a salir del mercado ese inmueble reuniendo ciertas condiciones. Si es un alquiler, llevándolo garantes, que sirvan las garantías, dando el monto de la reserva. Y si es compra, bueno, mientras se hace todo el análisis de documentación antescribano, que el inmueble no tenga ningún impedimento para ser vendido. Entonces, la seña es como dar el primer paso para el negocio que vas a hacer. Es importante que la firmen. Yo les sugiero siempre, en cuestiones de alquiler no tanto, pero en cuestiones de venta, que no solo la firme el corredor o el martillero, sino también el vendedor. ¿Por qué? Porque el corredor y el martillero pueden tener una muy buena intención de venta, pero muchos vendedores tienen el inmueble en cuatro inmobiliarias más. Le ofrecen mil dólares en otra y dicen, ¿sabes qué? Ya no te vendo. Entonces, y desafortunadamente el corredor y el martillero quedan la mitad, siendo muy responsable con su gestión, pero el vendedor se le puede. Es el trabajo de la persona. Exacto, es el trabajo. Entonces, siempre es importante que firme también quien vende, el que va a vender. Y en el alquiler es un poco más laxo porque no ocurre ese tipo de cosas. La seña se convierte en reserva pasando el tiempo y dependiendo de las cláusulas que establezcan las partes. ¿Qué se recomienda en este caso? Para cuestiones de venta yo siempre digo que una reserva. Y para cuestiones de alquiler una seña. ¿Cómo funciona operativamente la reserva? La reserva firman entre las partes. Cuando ya ven el inmueble quedan comprometidos en la parte, cuando estamos hablando de venta, que se va a hacer el estudio del título, que esté bien, que esté saneado. Sí. Y que la otra parte, el comprador, se compromete que una vez se haga el estudio y que esté todo en orden, va a pagar en tiempo y forma según los parámetros de la venta. Porque entonces también el vendedor tiene todo que hay y llega el comprador y le dice, no, te voy a pagar con dos, te voy a dar dos, pagaré. Y te voy a dar dos, chequen. No, pero se estableció en la seña y en la reserva que le pagaba en efecto. Y con el monto, claro. Y por último. Esto es importante, Patito, perdona que te interrumpa. Si el comprador decide no comprar o no cumple con los cánones de la reserva, le tiene que dar el doble al vendedor. Ah, ahí está. Si el vendedor no cumple con los cánones de la, con todo lo establecido, porque muchas veces se retracta porque tiene otro, perdón, el comprador no cumple con los cánones de la reserva o de la seña, pierde la seña. No puede reclamarla. Si el vendedor, yo voy a vender, le voy a vender a Patito un departamento y me retraigo de la venta sin ninguna causa, todo está en acorde, te tengo que pagar el doble. El doble. Sí, sí, sí. Entonces, por eso es importante. Y por último, si hay un departamento que se vende en 50 mil dólares, uno va, lo ve, le gusta, lo quiere señar o reservar, ¿hay un monto estipulado que para eso? Y tengan mucho cuidado con esto porque muchas veces el vendedor, las inmobiliarias no tanto porque ya conocen del tema y no se juegan a pedir cosas que no son porque pueden estar siendo penalizadas por el colegio de martilleros o por las dos entidades que los regulan. Pero muchas veces el vendedor dice, me tiene que dar el 30%. No, señores, eso no es cierto. Uno puede ser una seña de un departamento de 50 mil dólares con mil dólares o con 100 dólares. ¿Por qué? Porque esto es un acuerdo entre las partes. Claro. Entonces, uno marca los parámetros. No existe en ninguna parte del Código Civil que tienen que dar un monto de 30 al 40, de nada. De nada. Brillante, impecable, como sea, con nuevo look. Se ha venido, doctora. ¿Les parece? Muchas gracias. Tomate observado. Sí, ha venido con nuevo look. Un saludo a todos mis clientes, a todas las personas lindas y bondadosas que, como siempre, me permiten llegar a sus hogares gracias a este programa tan maravilloso. Patico, te quiero mucho. Un beso a todos. Gracias. Pasado la doctora Ángela Burgos. Vuelve en 14 días aquí, director. Pausa. Cuando volvemos, comenzamos a leer.